Ok, vamos a iniciar la transcripción. Empezó la transcripción. So lovely. Ok. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, el segundo detalle es más obvio y es mucho más simple de entender. Dos, dos. Entonces, noten cómo la cantidad que se importa y exporta en libre intercambio y me evaluado en P sobre barra libre intercambio, ex asterisco, evaluado en P sobre barra libre intercambio, es menor a la cantidad que se importa ahora que tenemos un subsidio de la exportación. Ok, se importa y se exporta. Ok, alguien dígame, ¿esto da el sentido sí o no? No, esto da el sentido sí o no. Esto debería ser fácil. Entonces, Juan, escoge una persona. A ella ir. A ella ir. ¿Da el sentido sí o no, ya ir? Esa es la nueva jersey de los rayados. Los rayados. Ok. Mira, estoy gay. Ok. 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 Digo fácil, pero la verdad es que no. No. ¿Por qué? Ok. Escoge alguien. Apenas. En la pregunta es, ¿sí ha sentido que las exportaciones están muy importantes por ti? No, no dije eso. En libre intercambio tenemos esta cantidad comercial, pero es menor a la cantidad que se comercia con subsidio de la exportación. Este es igual a 5, este es igual a 7.5. ¿Da el sentido sí o no? Ok, se pone un precio más alto en Suecia. Y eso motiva a los productores a elaborar más vodka. Y el subsidio deprime el precio en Letonia. Eso motiva a los consumidores a importar más vodka. Entonces, el subsidio de la exportación, ¿cuál era el objetivo del subsidio a la exportación? Espera, les escoge una persona. Y ahí. ¿Subsidio de exportación? ¿Mándale? ¿Subsidio de exportación? Exacto. Y ahí les escoge una persona. Ok, Lady. En otras palabras, ¿qué hace el subsidio a la exportación? ¿Cuál es el objetivo del subsidio a la exportación? Además es subsidiar la exportación. ¿No es el objetivo del subsidio? Sí, la exportación. Eso todavía está fácil. Se supone que era, o sea, incentivar a que ella llamara su... Exportación. ¿Qué es lo que se logró? Sí. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Este es el objetivo del subsidio a la exportación, ¿sí? Aumentar, aumentar exportaciones. Ahora, debo decir lo siguiente. El subsidio a la exportación es el único instrumento de política comercial que tiene este efecto. Todos los demás aranceles, cuotas de importación, restricciones voluntarias a la exportación reducen el comercio internacional. El subsidio a la exportación es el único instrumento, el único instrumento que tiene, que tiene este efecto. Los aranceles, cuotas de importación y restricciones voluntarias a la exportación reducen, reducen el intercambio internacional. El intercambio internacional. Pero si el subsidio a la exportación tiene ese efecto. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, lo vamos a seguir. Ok, aquí voy. Sigue carga fiscal. Ok. Entonces, hayanme cambiado el pintarón. Ahí está. Entonces, sigue carga fiscal. Entonces, la carga fiscal, la carga fiscal, es la porción, es la porción o proporción del subsidio, del subsidio, que cada país, que cada país soporta. La proporción que soporta cada país. Entonces, ejemplo, ejemplo, no sé, calcula la carga fiscal, calcula, la carga fiscal, fiscal, de Letonia, Letonia, lo voy a dejar como CF, Suecia, lo voy a poner como CF, asterisco. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con Letonia, CF. Ok, la carga fiscal. ¿Cómo calcularías la carga fiscal? ¿Cómo calcularías la carga fiscal? Es una proporción. Entonces, empecemos con lo más fácil. ¿Qué debería ir en el denominador? Es la proporción del subsidio a la exportación que este país soporta. Entonces, Michelle, escuta a una persona. Alguien que no le haya tocado. ¿Tara? ¿Tara? ¿El precio por el subsidio? ¿Mandel? ¿El precio por el subsidio? Eso iría en el numerador. Ok. Ahora, vamos a ver, Sara. ¿El precio en Letonia, trata de acordarte, disminuyó o aumentó? Delibera intercambio, subsidio. Ahí está en el pinterrón. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo vamos a poner aquí. P sub SX. Ok. ¿Qué va aquí? Al izquierdo, al signo de menos. Sí, muy bien. P sobre barro. P sobre barro. L. Ok. Ahora, Sara, escoge una persona. Diego. Diego. ¿Qué debería ir en el denominador? Es la proporción del subsidio de la exportación que este país soporta. Podría ser P sub SX, asterisco. No, ese es el cambio porcentual. No quieres eso. Hay tres personajes aquí, ¿verdad? P sub SX, P sub SX, asterisco, subsidio de la exportación, perdón, cuatro. Y P sobre barra LI. ¿Cuál de los cuatro van en el denominador? Escoge una persona, Diego, si no se te ocurra nada. Dariana. Dariana. ¿No sería la diferencia en las cuantidades? No. Sería el subsidio de la exportación. Ahí es. Vamos. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, ¿quieren usar el 2.333 o quieren usar el 7 sobre 3? 7 sobre 3. 7 sobre 3. Eso que ya dijeron. 7 sobre 3 menos P sub SX es 1.5. O sea, 4.5 sobre 3. Todo sobre. El subsidio, ¿cuánto fue? Un euro, ¿verdad? Ahí está. Uno. Ok. 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 Entonces, este es 7 tercios menos 4.5 sobre 3. Eso que me da. Dale, por favor, Marisa. ¿Sí saben por qué hay maestros aquí, por favor? Para que el maestro vea aquí. Porque sí, ha habido maestros que se han caído. Como el maestro que chocó en la entrada. No sabían eso, ¿verdad? Es un maestro, un maestro, cuyo nombre no voy a mencionar, porque siempre se acta muy inteligente. Iba por la facultad y como los puertos eran de cristal, se dio. Pero, entonces, por eso lo pintaron, por eso tienen las barras, si dice Fabiaco, en su honor. No debería reír, no, pero sí fue la suerte. Tengo una pregunta ahí, porque... Más fuerte. Dale, más. ¿Qué es eso? Porque pusimos 4.5 entre 3. Ah, porque es 1.5, ¿verdad? Sí. Ok, Marisa, ¿cuánto es 7 menos 4.5? Ah, 7 menos 4.5. Sí, ya hice todo. Ok, entonces, nada más. Como ya hiciste todo, eso ya lo hiciste, ¿verdad? Sí. 5 sextos. Sí, 5 sextos. 2.5 entre 3, mira aquí, carga fiscal, 5 sextos, y eso en decimales es 0.8333, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, ok. Tenemos esto. Ok, ahora, carga fiscal, asterisco, morada de Suecia. Ok, ¿cuál sería la fórmula? Le escorre una persona. ¿Una persona que le encantan las fórmulas? No, no. Claro, vale. Sí. Sería ahora PSX asterisco menos PS. Muy bien. Entre SX igual. Muy bien. PSU SX asterisco menos PSU ROLLEI sobre SX. Ok, vamos a sustituir. Eso es. ¿Queremos 7 tercios? ¿Usar 7 tercios o 2.333? 7 tercios. Ok. Entonces, este es 7.5 sobre 3 menos 7 sobre 3, todo sobre 1. Y eso va a ser 7.5 menos 7, todo sobre 3. Ok. Dale, por favor, Diego. 7.5. 7.5 menos 7. 7.5. 7.5. 7.5. 0.5. No se rían. Acuérdense que en otras facultades, eso es rotador. CF asterisco es un sexto es un sexto o 0.167. Ok. Ahora, calcular esto es lo fácil. Lo interesante es examinarlo. ¿Quién tiene la mayor carga fiscal? ¿Y Letonia importa o exporta? Importa vodka. Entonces, ¿qué tan probable sea, nada más viendo esto, que Suecia subsidie exportaciones? ¿Por qué, Farales? Pues, tiene menos carga. Tiene menos carga fiscal. El otro país va a soportar cinco veces más que Suecia en términos de carga fiscal. Es como aprenden a explicarse por qué hay subsidios a la exportación, si según el modelo estándar de eso es una mala idea. Esta es una explicación. La carga fiscal se la pasas, la mayoría de la carga fiscal se la pasas al importador, por la demanda y la oferta a la subsidiariedad de los exportadores. Ok. Entonces, en este caso, en este. Estrellita es Suecia. Ya está. Suecia. Ah, sí, ya que digan. Y esto es Letonia, sí. En el retorno. Ok. En este caso, en este caso, el país, el país que implementa, que implementa el subsidio, el subsidio, es el que menos lo carga. Es el que menos lo carga. Ok. Letonia. Letonia soporta el 83.3% de la carga fiscal. De la carga fiscal. Sí, eso es lo equivalente a productor, es aumentar el precio, porque le pueden pasar ese aumento de precios al consumidor. Ok. Ok. Es algo muy similar. Ok. 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 Entonces, déjenme darles un problema extra, porque les gustan problemas. Ah, perdón, ejercicio extra. Me van a regañar los de rectoría. Me van a regañar los de dirección de estudios de licenciatura. La DEL, alias la División de Estudios de Locura. La DEL nos ha dicho que tenemos que usar la palabra ejercicio en vez de problema, porque la palabra problema los traumatiza. Eso me explicó una burocrata. Y yo le dije, ah, es que por eso lo hago. Ejercicio extra. Sí, creo que todos tengan un poquito horrible como yo tuve. Ejercicio extra. Ok, calcula, no se crean. Calcula. La carga fiscal, la carga fiscal. Del arancel. Del arancel. Que Letonia. Que Letonia. Un. Al vodka. Vodka. Sueco. Ok. La pregunta aquí es, ¿cómo se distribuye el impacto? ¿Cómo se distribuye? Distribuye. El impacto. Y ok, vamos a darle, vamos a hacer un spoiler aquí. Carga fiscal sub a R. La carga fiscal con el arancel de Letonia. Ok. ¿Y cuál va a ser la fórmula? ¿Cuál va a ser la fórmula? Eugenio, escoge una persona. La persona que más me extrañó durante las acciones. Sara. Sara, dale. En Letonia. Cuando Letonia pone el arancel, ¿qué le pasa a su precio? Aumenta, disminuye o se queda igual. Aumenta. Muy bien. Entonces, voy a poner P sub a R primero. Menos que Sara. Precio libre intercambio. Muy bien. ¿Sobre qué Sara? El arancel. Sí. Muy bien. Sara, escoge una persona. Carlos. Carlos. Ok. Ahora, carga fiscal a serísimo con el arancel. ¿Cuál sería la fórmula? El precio en nivel intercambio menos el precio con el arancel de Suecia entre el arancel. Muy bien. Arancel. Ahí está. Entonces, este programa va a estar bien fácil. Bien, bien fácil. Sí. No tienen que memorizarse la fórmula. La pueden reconstruir de estos resultados. La pueden reconstruir de estos resultados. Y si la carga que sale, sale negativa en el examen final, ¿qué haces, Diego? ¿Volverla a hacer? Nada más volteas. Nada más volteas. No entran en pánico. Hay gente que entra en pánico. Vamos a borrar aquí. ¿Nunca han visto eso cuando alguien le da un ataque de pánico, de ansiedad en un examen? Sí, yo sí. Nada más una vez lo vi cuando era auxiliar docente en México. Una mujer que estábamos en un salón grande, eran más de 100 alumnos tomando el examen. Y ahí, de la última fila, se empezó a escuchar. Y luego corrió hacia mí. Y la vi. No corría muy rápido. Entonces, yo no me le quedé viendo conforme se acercaba. Y luego, mi examen, ya no puedo, ya no puedo. Y yo, cálmate, por favor. No pasa nada. ¿Mándale? Yo nunca he visto eso. Que vomitan en un examen. Sí me han dicho que en mis exámenes en el paso, la gente salía, iba al baño a llorar. Cuando me lo entregaba, iban al baño. ¿Estamos con ustedes ahorita o...? Más fáciles. Más fáciles. Doctor, ¿usted se llevó a aplicar el examen de admisión aquí? ¿Mándale? Cuando era presencial el examen de admisión, ¿usted aplicó? Sí, yo impartí el examen. No les decía todo, ¿sabran? No les decía todo. No les decía nada menos. Nada más una persona así me enloque con él, porque estaba haciendo el examen y ya se había acabado el tiempo. Ya sonó mi alarma. Y le dije, ya tienes que entregar tu examen. Todavía no lo termino. O sea, no, no, no estoy pidiendo permiso. Dámelo. Y yo, no, no, quiero terminarlo. No, no. Bueno, fue lo único. Se esperó. ¿Quién entró? ¿Eh? ¿Quién entró? No recuerdo haberlo visto. A lo mejor se salió o no se le ocurrió. Así es, mucha gente. Cuando los ven entrar ese sábado que toman el examen de admisión, ves asientos. Y luego ya de repente ya nunca los vuelves a ver. Sí pasa. Sí pasa. Ok, ahora sí, vamos con la gráfica. Ven. Gráfica. Esa es la parte emocionante. Ok, entonces. Perfecto. Mández. Ah, sí. Por favor. Sí, lo que sí di fue el taller. El sábado que ustedes salieron de vacaciones, di el taller a chavos nuevos. Sí, es muy interesante. ¿Conversión fue en línea? Fue en línea, fue por Zoom. Ese fue el único problema. Yo no entiendo. No fuiste, no fueron al taller ustedes. Yo no, lo sabía. Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Quién lo dio? Ah, yo lo dije. Ah, ok, yo lo dije. Sí. Sí. Ok, la gráfica S es muy parecida a la gráfica A. Parecida. A la gráfica A. ¿Se acuerdan a la gráfica A? Era de aranceles. De aranceles. Este, describe la situación, describe la situación, situación, antes y después del subsidio a la exportación. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar a dibujarla. Voy a borrar aquí. Es muy similar el procedimiento a la gráfica de la arancel. Es sumamente similar. A ver, permítame. Esto va a estar medio complicado porque tengo que cambiar de pintarrón constantemente. ¿Es la gráfica S o es la gráfica 5? La gráfica S. Es la gráfica S. Ok, pongan dos ejes. Es luego Q en el eje horizontal, P en el eje vertical. Y para que no haya confusión, esta es Letonia. Es la gráfica S1. Ok, Letonia. Pero dejen espacio abajo y dejen espacio a la izquierda. Vamos a borrar aquí. Ahorita cambia el pintarrón. Sí, vi el taller. Es muy... Te internece mucho ver lo entusiasta que están. Por eso también. Por eso también. Ay, tiene que irte de algo en la mía. Sí, ok. Y luego ya entran y ya. Ven lo que es. ¿Y si fueron muchos problemas? Sí, sí fueron muchos. Sí, así cierran. ¿Tienes preguntar del intercambio? No, porque me burlé de eso primero. Fue el primero que me burlé. Les dije, no se nos hagan esos días. Sí. Es decir, no, no me preguntaron por eso. ¿Es el mercado internacional? S2. S2. Sí, una vez les dije, en intro a la micro, para los repetidores. Una vez les dije que si por mí fuera, ustedes ni siquiera, ni siquiera regresarían a sus casas o de paz. Aquí se quedarían a dormir en la esplanada. Sin almohada, sin cobija, no, sin el suelo. Y se raparían la cabeza como yo, mujeres y hombres. Sí, y comerían comida vegana. O sea, sí, todo tipo de cosas. Y regresaríamos a la música. Sí, se autoflagelarían frente a la imagen de Metofredo y todo eso. Es lo que les digo a los apolíticos. Ok, entonces, aquí para asustarlos. U asterisco. U asterisco. Ahorita cambio el pintarrón. Cero. Y este es Suecia. S3. S3. Ok, ahora déjame. Cambio el pintarrón para que los compañeros puedan ver. Entonces, aquí tengo primero los ejes. Ok, es lo primero que voy a hacer. Y aquí lo dejo un ratito. Ahora, lo que voy a hacer es volver con Letonia y luego con Suecia para poner el equilibrio en autarquía. Ok, entonces, primero Letonia. Este equilibrio lo quiero arribita. Entonces, esto es demanda y luego esta va a ser oferta. Y aquí tengo el equilibrio en autarquía. D, out. U, out. Ok. Entonces, aquí con Suecia, déjame un cambio de pintarrón. Voy a hacer un chorro de ejercicio hoy. Entonces, el equilibrio lo quiero bajo. Este es de asterisco. Este es de asterisco. Y hagan esta curva de oferta larga, porque lo van a necesitar para vincular precios y cantidades. Ok, entonces tengo aquí. A ver si no me meto en problemas. P, suba asterisco. Suba asterisco. Y sí me voy a meter en broncas, entonces déjenme, déjenme subir este interceto más. Voy a redibujar todo, ¿no? Ustedes probablemente no tienen que hacer nada. O sea, yo ya vi haciendo un cochinero aquí. O asterisco. Asterisco. Ser. De asterisco. Y aquí tengo, pues, without. Asterisco. Usual. Asterisco. Ok, hasta aquí. O sea, intro la micro. Ok, ahora, ahora. Este precio en autarquía, ¿cómo lo represento aquí en la gráfica internacional? ¿Qué va a representar? Dale, por favor. Paloma, escogí una persona. Asusta a la persona, que no se lo espere. Asterisco. Asterisco. Ok, dale, Eugenio. Ok, escogí una persona. La persona más ocurrente del aula. Perales, dale. Es el intercepto de la demanda de importaciones. Muy bien. Muy bien. Eugenio. No se puede. Ok. Allá. Fe Ál, es el auto asterisco que representa. En el mercado de interlación. Sí, es el interceptólogo. Entonces, ahí está. P, out, asterisco. Y luego, este es X asterisco. Que depende del P asterisco. Ok, vamos a marcar aquí. Y U sobre barra LI. Y P sobre barra LI. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos eso, ¿verdad? Ok, ahora vamos a imponer el subsidio a la exportación. ¿Cuál país es el que impone ese subsidio? Dale, por favor, Rubén, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado, Rubén. Busca esa persona. Ah, sotelo. Ok, sotelo. Vale, tórico. ¿Eh? El subsidio. ¿Quién va a ponerlo? Sí, el estadio. Ok, inténtalo otra vez. Muy bien. Suecia. Sí, pues es el exportador, ¿verdad? Entonces, ah, perdón. Se me dio un detalle muy importante. Voy a trasladar este precio de libre intercambio a la izquierda, P sobre barra LI, y voy a marcar la cantidad ofrecida en libre intercambio. Amén. 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 Q sub S, evaluado en el precio de libre intercambio, y la cantidad demandada. De hecho, creo que la vez pasada nada más lo puse así. Q sub S sobre barra LI, y Q sub D sobre barra LI. Ok, y ahora sí, sotelo. Bueno, esta distancia que acabo de marcar entre la cantidad ofrecida, esa es una S, perdón, y la cantidad demandada, ¿qué representa? El exceso de cantidad demandada. El exceso de cantidad demandada. Muy bien. Sotelo, ¿escoge una persona? Dílame. ¿Quién? Dílame. Dílame. El exceso de cantidad demandada en este curso, ¿cómo se llama? Importaciones. Muy bien. Entonces, lo que dijo, Sotelo, es correcto. Nada más lo queremos contextualizar. Le pese a sobre barra LI. Ok, muy bien. Y ahora mejor le pese a sobre barra LI a la derecha. Y aquí, esta distancia, este punto, perdón, aquí representa la cantidad demandada asterisco en libre intercambio. Y ese otro punto, la cantidad ofrecida asterisco en libre intercambio. Ok, muy bien. Ahora, Mila, ¿escoge una persona? Eugenia. Ok. Esa distancia que acabo de dibujar entre cantidad ofrecida y cantidad demandada, ¿qué representa? Muy bien. Las exportaciones en libre intercambio. Exportaciones en sobre barra LI. Muy, muy bien. Ok. Ahora tenemos claro quién va a exportar, quién va a importar. Entonces, ahora sí pongo el subsidio a la exportación. Pero déjenme marcar el precio. Déjenme hacer este patio un ladito. Voy a poner este patio aquí abajo. Peso out. Y este peso lo va a darle ahí. Y entonces, tiro acá, ya marqué peso en un lado. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar en Suecia? ¿Qué le va a pasar al precio del vodka una vez que subsidie las exportaciones? Dale, por favor. Eugenia, escoge una persona. Marisa. ¿Quién? Marisa. Dale, Marisa. ¿Se va a pasar al precio del vodka una vez que ponga subsidio a la exportación? ¿Al precio? Ok, eso en Letonia. En Suecia aumenta. Ok, en Suecia aumenta. Entonces, voy a poner aquí. Peso SX asterisco. Ok, Marisa. Ahora, tienes la opción. ¿Me quedo en Suecia o me voy al mercado internacional? Ok. Entonces, lo que va a pasar es esto. Voy a trasladar este precio. Y va a pegarle primero a la oferta de exportaciones. ¿De ahí qué va a hacer? ¿Cuál es su trayectoria de ahí? Puedes seguir a la izquierda. No hay ningún problema. Y puedo marcar P sub SX asterisco. Pero, ¿ese punto también hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va? Quiero la cantidad que se va a comerciar con los subsidios a la exportación. ¿Qué tengo que hacer? Sí. O como decían los doctores en economía, baja para abajo. Y obtengo U sub SX sobre barra. Y ahora, aquí en este punto, este punto de ahí, la voy a la izquierda. Y déjenme hago este P sub out asterisco. Lo voy a poner aquí abajo. Este punto negro, debajo de este punto negro, es P sub SX. El precio del vodka en Letonia después del subsidio a la exportación. Ok, muy bien. Ahora, ahora, les doy una opción. Letonia o Suecia, ¿cuál quieren? Dale, por favor, Lady. Suecia. Ok, entonces, me quedo con la pantalla dos. Muy bien. Entonces, quiero hacer esto. Quiero marcar ahora la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Entonces, tengo cantidad demandada asterisco, subsidio a la exportación. Y luego tengo aquí. ¿Cómo le hago? Ok, voy a tener que... Cantidad ofrecida asterisco, subsidio a la exportación. Y una flechita ahí para ayudarme. Y luego bajo. Luego bajo. Ok, esta distancia negra, ¿qué representa, Dariana? Hola, la exportación es con el precio. Sí, después del subsidio en Suecia. Déjame, se me olvidó poner un asterisco aquí. Asterisco. Ok, muy bien. Ahora vámonos a Letonia. Aquí tengo que cambiar la pantalla. Ok, entonces, P sub SX. Ahí está. P sub SX. Entonces, tengo que marcar la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Voy a empezar con la cantidad demandada. la distancia de B sub SX. Es de aquí, ¿qué más daño? Entonces, y nos lo hago. Aquí también voy a poner aquí. Y ahora bajo este punto. y bajo este punto y ahora esta distancia que representa este axel esta distancia negra eso en Suecia Suecia está exportando importaciones después de poner el subsidio y me he valorado en PSVSX y ahora lo único que falta pueden hacerlo en cualquier lugar pero se presta más en esta zona de aquí esta distancia que representa esta distancia vertical negra que representa Rubén ¿Es la distancia entre PSX-210 contra PSX? Sí Sí, es eso ¿Qué representa? Nosotros Ok, escogí una persona Sara Estamos viendo el hacer el subsidio Adivina Sí, es el subsidio a la exportación Subsidio a la exportación Le pongo un asterista una vez para recordarme que lo impone Suecia y ya esta es la gráfica esa es la gráfica déjenme cambiar la pantalla 2 ¿Qué pasó? ¿Quién se está riendo? ¿Por qué? No se ríen Ok Gracias Ok Entonces ¿Hay alguna pregunta acerca de las gráficas? Mándanos Al principio el precio piso no importa si es por encima o por abajo o desde la autarquía de Letonia eso es muy diferente en este caso por debajo pero es el precio por debajo no es periódico pero podría haber todo arriba pero también sería complicado porque PSUV-out es el intercepto vertical de la curva de importaciones ¿Y cómo es consciente de eso? ¿Cómo decir de por qué no arriba? ¿Cómo es consciente de eso? ¿Y por qué no arriba? Ok Tiene que estar arriba de P sobre barra LI Ok Pero claro no puede pasar de este intercepto De hecho tiene que estar estrictamente abajo de este intercepto Entonces por la geometría como este intercepto está abajo de este sería muy raro que PSUV-SX estuviera arriba del precio en la autarquía Es como yo lo explicaría tentativamente Nunca me han preguntado Es bueno muy rápido Ok Y también tiene la duda de Perdón Ya se me ocurrió una mejor respuesta Carlos Si este Ah no No es una mejor respuesta Chien Chien Ah Eh Eh Subsidio Piensa en el subsidio de exportación como resultado o piensa en el precio piso ¿No? Porque decimos que el subsidio era uno Entonces piensa en ese valor de uno o piensa en el precio piso al imponer el subsidio del compra Pienso Si Cuando quieres obtener un subsidio de exportación tienes que poner un precio piso Entonces eligen el precio piso o piensa en qué subsidio quieren terminar dando que sea uno y en consecuencia eligen el precio piso Ah Muy buena pregunta En este caso en este caso lo más probable es que Suecia nada más pone el subsidio de un euro Y luego deja que el efecto de términos de intercambio deprima este precio para que la carga fiscal sea compartida Ah Ok O sea el precio piso es el último Sí El precio piso es el último Primero ponen el subsidio y ven que le pasa al precio Ahorita vamos a ver un ejemplo de la República de San Marino en donde puede ser ambas pueden poner el precio piso o pueden poner el subsidio porque como quieren absorben el ciento por ciento de la economía fiscal Sí entonces lo puedes ver de esas dos maneras pero por lo general ponen el subsidio por lo general Nada es el único caso que sé donde no es Estados Unidos que puso un precio piso a varios productos agrícolas Y por eso Estados Unidos regalaba comida porque les sobraba Entonces sí el gobierno la compraba y se la regalaba a países pobres o a la misma que en pocas Ok ¿Hay otra pregunta acerca de la gráfica? Sí Axel tómalas fotos No sí tómalas fotos No Sí Ahí va Salam Ahí va Axel Antes de entrar No 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 Si tienes celular salga tú también puedes tomar Y la vas a asociar tal cual como quieres Sí Ok Entonces no hay más preguntas acerca La gente en línea ¿Hay algún detalle que quieran ver? Porque esto está en el PowerPoint pero está un poquito está un poquito está un poquito oscura la diapositiva No ¿Todo quedó claro? Ok Muy bien Entonces déjenme adelantarte Ok Y son los míos consejos de siempre Acuérdense dejen espacio a la izquierda y abajo Primero dibujen la situación en la autarquía Luego la del libre intercambio Luego la del instrumento Y no se olviden de todos estos detalles Ok No se olviden de todos estos detalles Ok Ok Vamos a borrar aquí Ya ven la gráfica que guarda Ahora sí vamos a ver un país chiquito Entonces Voy a cambiar el color negro Están bonitos los gráficos me dan mucho arte en economía Lástima que no tengo regla saldrá un poquito mejor o mucho mejor de hecho Ok El subsidio a la exportación es un país chico Ya cambié el pinterrón todavía no Ahí está Ok país chico Un país chico Un país chico O economía chica o economía pequeña En comercio internacional ¿Cuál es la característica de este país? ¿Cuál es la característica que tienen? La peculiaridad si quieren o mal decir Marisa ¿Cuál es la característica importante de una economía pequeña o país chico? Sí En otras palabras ¿Qué roban? No tiene Efectos por el precio que lo tienen Sí Ok Eugenia ¿Cómo se llama ese efecto? A ver Carlos Exacto Efectos de términos de intercambio Ok Entonces un país chico tiene 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 un efecto de términos de intercambio igual a cero igual a cero Ok Entonces es incapaz es incapaz incapaz de pasarle pasarle el impacto o la carga fiscal del subsidio la carga fiscal del subsidio de la exportación a otro país No no puede hacerlo Ok Entonces ejemplo 2A como les dije en el spoiler ejemplo 2A la República de San Marino la República de San Marino San Marino tiene tiene la siguiente ¿Quién tiene sueño? La siguiente demanda y oferta y oferta de grapa grapa Ok primero ¿Quién no sabe dónde se encuentra la República de San Marino? Ok ¿Quién sí sabe? Bueno dale ¿Dónde está? En medio de Italia Sí en medio de Italia Sí está en el centro de Italia Entonces la República de San Marino como el Vaticano que es otro país soberano está completamente rodeado por Italia completamente rodeado por Italia Ok vi que nada más era un prisionero un prisionero se tiene que se tiene solo y la esa ¿Quién no sabe lo que es grapa? ¿Quién nunca ha probado grapa? Grapa Sí Con dos P No 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 Son grapas de cocaína Grapa Con doble P Ok Con doble P Ok Entonces los que no levantaron la mano Eugenio ¿Qué es grapa? Ok ¿Quién no levantó la mano? Ok Grapa es aguardiente Esencialmente es aguardiente ¿Qué es este? Que se toma mucho en Italia De hecho los italianos lo toman con café Tienen un vasito de grapa y su espresso y lo están tomando Ok Este ¿Qué inciso es la letra este? ¿Mandé? ¿Qué inciso es este? Ah el C Gracias Es como que se cortó un poquito pero muy poquito Ah Ok Lo voy a tomar en cuenta Q sub D que depende de P es igual a 45 menos 2 por P y Q sub S que depende de P es igual a 13 por P 13 por P Ok Entonces es el mercado de grapa en la República de San Marino Aquí abajito le voy a poner nada más Calcula el equilibrio en Aul Dar Kira U sub Aul coma P sub Es el equilibrio Ok Entonces voy a empezar a borrar las gráficas nuevamente última oportunidad ¿Alguien tiene alguna pregunta de la gráfica de Letonia? Algún detallito Ok Axel ya tiene la foto Axel por favor sube eso a Facebook o no sé a dónde Sí al grupo secreto que tienen de Whatsapp donde hablan de profes No no mandes No no Sí hablan de profes me han mandado fotos de Whatsapp Esos grupos siempre aquí en el entrar puedo decir tengo cuentas mande 45 45 menos 2 por P Lo escribí bien ¿Cómo qué? Ok 4 5 Exacto No Ok Sí o sea yo tengo fuentes que me informan que por cierto ese era un proyecto de alguien alguien le sugirió a un director que tuviéramos espías entre los alumnos Pero el problema el problema era que los alumnos ¿Cómo vamos a comparar a los espías? O sea a lo mejor ellos también nos espían entonces empezamos a ver bueno pues qué tal sí o sea en ese entonces yo era muy joven tenía como 35 años entonces o sea que Lorenzo y el doctor Vitalio se vistan de chavos así qué rollo no pues pero es idea mucho gusto informarnos ok entonces el equilibrio en autarquía espías estudiantiles cuando Ray Galán se postuló de director para la elección de director alguien le preguntó este quiénes son tus operadores políticos entre los alumnos la gente que es bárbaro ok para encontrar el equilibrio en autarquía hola el equilibrio en autarquía ¿qué tengo que hacer? intro a la micro ¿qué tengo que hacer? Lady escoge una persona que le encanta intro a la micro yo pues igual las dos cantidades sí la cantidad demandada y la cantidad ofrecida muy bien ven esto es intro a la micro está bien fácil les va a ir muy bien en este curso para que no se están agritando y ahora de aquí vamos a sustituir 45 menos 2 por P sub igual a 13 por P sub ok acuérdense no se burlen en algunas facultades es considerado difícil ok denle por favor Perales escoge una persona Sotelo Sotelo ok dale ¿qué hago de ahí Sotelo? ¿puedo pasar la P para el otro lado? sí puedes pasar el 2 por P para el otro lado y termino con 45 igual a 15 por P sub P sub out y luego de ahí ¿qué hago Sotelo? ¿qué hago Sotelo? tengo para P 45 sobre 15 P sub out Sotelo escoge alguien muy buenas matemáticas pero así buenísimo Diego 45 entre 15 3 muy bien ya tengo eso ok ¿ya terminé? ¿sí o no? ya he ido la cantidad la cantidad ok escoge una función Jair ok la cantidad otra sí U sub S evaluado en P sub out es igual a 13 por 3 Jair escoge una persona ¿quién? Dariana ah está hablado del 13 ¿qué es? 13 por 13 muy bien 39 S es Q sub out ahora alguien por favor mide el tiempo Q sub D que depende de P sub out es igual a 45 menos 2 por 3 S es 45 menos 6 S es 39 Q sub out y la cantidad salió igual en ambas funciones ¿cuánto me tarda? 15 segundos se vio sí no se tarda nada en verificar por favor verifiquen acuérdense puede que estén un poquito nerviosos o cansados o cansados en el examen final no sé yo no tengo el calendario de exámenes finales a la mano entonces no sé qué tan pegado va a ser qué tan pegados van a ser los exámenes finales hay una pregunta cerca de esta gráfica ok la voy a borrar voy a borrar ok sí ustedes son muy animados fíjense hay veces los de octavo no mucho los de octavo no ya sí ellos no se quieren ir yo sé ok entonces ejemplo 3B oh ejemplo 3B sea el precio sea el precio del grafa o de la grafa quién sabe del grafa en el mercado internacional P sobre barra LI igual a 4 euros 4 euros ok determina el patrón comercial mande el patrón comercial 2B ah era 2B ok ok 2B ok muy bien entonces cómo determino el patrón comercial en que me fijo dale por favor Darian escoge una persona escoge la persona más fijada en esta aula él es tu no será no será no será pero pero mande ah sí voy a cambiar de pintarrón perdón ok esperales dale ¿qué hago? ¿en qué me fijo? cáñigo se atoró uy se atoró no puedo prender de pintarrón ok enviar los grandes y la oferta o la demanda para el precio de libre de cambio ok no bueno sí podemos hacerlo así la cantidad demandada o la cantidad demandada con el precio de libre de cambio muy bien sí esa es una manera déjame voy por Pedro para que me ayuden por ejemplo lo pueden hablar ¿de qué que dijera soy yo? ¿de qué que dijera soy yo? ¿de qué que dijera? ¿de qué que dijera? ¿de qué que dijera? ¿de qué que dijera? ¿y para de qué pensamientos vamos a hacer eso es que ya hemos votado métete para que ya ver porque luego no se va a ver ¿va a la lucha la materna? las dos las dos la materna no se lo va a hacer ¿qué te crees? ¿eh? ¿problemos con los niños con los niños? sí ¿quién se ve? ¿las dos ¿quién se ve? es que ¿quién se ve? ¿quién se ve? la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad no ¿que se ve? sí sea Gracias. 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 Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué es la idea? ¿Qué está? ¿Qué está en los productos de México? ¿Qué está en los productos de México? ¿Qué está en los productos de México? ¿Qué está en los problemas económicos de México? Es que depende. Muchas gracias. Ese curso lo ha dado Johanna Chapa, lo ha dado Bonciano Murillo, y lo ha dado Cesario Gámez. Sí. Una vez me invitaron al curso porque los alumnos tenían que entrevistar a un profesor acerca de algo. Y dije, yo no sé por qué la pregunta, pero me preguntaron algo así. Yo dije, sí, deberían legalizar absolutamente todas las drogas. Y todos sacamos. Y no, es cierto. ¿Y emprendimiento quién la da? No sé. Yo no. Qué bueno. Pero es el topo. Sí, es como cultura de la paz. ¿Quién la dio? El profesor Picasso. Ah, me ganó. Ah, el profesor Picasso. Ah, yo creo que es el doctor Vistali. Y Rumi me dice que él lleva su mantel. De liderazgo. Eso sería bien feo. Un curso de liderazgo. ¿Quién la valga a Adolfo Hitler? Aprender a ser líderes. Sí. Sus seguidores le llaman AMLO al líder. Nunca han hablado con nosotros. Nuestro líder. Ayer. ¿Y quién? ¿Y ayer ha hablado con ellos? No, y él. Entonces, vamos a hacer lo que nos sugirió Perales. Entonces, Perales nuevamente, ¿qué nos sugeriste? Entonces, Q sub S, igualado en P, sobre barra ley, eso es 13 por 4. Pero Alex escoge una persona. La mática, Dariana. Dariana, dale, ¿cuánto es? Cuidado, tabla al 13. ¿Qué es el 1 de 8? ¿Qué es el 1 de 8? ¿Qué es el 1 de 8? Sí, sí, perdón. Ok, sí, te deje cuidado. A ver, 52. Ok, muy bien. Es el Q sub S, evaluado en P sub L. Ok, muy bien. Q sub D, evaluado en P sub L. Esto es igual a 45 menos, que ha puesto 2 por 4. Ok, Dariana, escoge una persona. Muy buenas notemáticas. Sí, Carlos. Carlos. Ok, sí. 45 menos 8, ¿qué sale? 37. Q sub D, P sobre barra ley. U, ley. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a comparar. Q sub D, P sobre barra ley es 37 y tengo que comparar eso con 52, que es Q sub S, evaluado en P sobre barra ley. Ok. Ok, este, Axel, ¿cuál número es más grande? 52. El cojodrilo se va a la derecha, porque hay más galletas ahí. Ok, muy bien. Bien, entonces, ¿qué tenemos, exceso de cantidad demandada o exceso o exceso de cantidad ofrecida? Dariana, por favor, Dilan. Muy bien, exceso de cantidad ofrecida. Ok, tengo exceso, exceso de cantidad ofrecida. Entonces, San Marino, ¿qué va a hacer? ¿Va a importar o va a exportar grapa? Este, Dilan, escoge una persona. Marisa. Ah, perdón, perdón. Déjenme cambiar de pintarrón. Va a exportar. Va a exportar. Muy, muy bien. Va a exportar. Entonces, San Marino. San Marino. Exporta. Exporta. Ok, ¿cuánto va a exportar? En C, Teris, Paribus. ¿Cómo le hago para averiguar cuánto va a exportar? ¿Cuál es una función que tiene la mismísima fórmula que exceso de cantidad ofrecida en este curso? Michelle. La de imprección. Muy bien. Entre cantidad de demandada y objetivo. Ok, de hecho, en este caso es de cantidad ofrecida y cantidad de demandada. ¿Y cómo se llama esa función? ¿Qué estudiamos en comercio internacional? Importación de exportación. Sí. Exportaciones. Entonces, ex. Mande. No, mi nombre es de la forma. Ah, perdón. Sí, me equivoqué. Pero es como no tomo. Ok. Ex. 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 Evaluado en peso o barra ley. Ok. Tengo entonces ex. Peso o barra ley es igual a 52 menos 37. Michelle, ¿cuánto me da? Quince. ¿Quince? 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 Quince. Muy bien. ¿Ex? Es igual a 15. Ahora, noten. Noten. En las diapositivas que ya subí a Teams, uso una diferente metodología. Ok. Ok. Llegó al mismo resultado. Ok. ¿Por qué escogí la metodología de Perales? Alguien dígame por qué. ¿Te dije algo bien? Es malo. Sí. No, para que vean que hay otros modos para llegar a una respuesta. Es lo que le llamas mantener la clase viva. No nada más sigues los apuntes. La verdad es que los alumnos tengan una aportación a la lección. Ok. Hay preguntas acerca de esta gráfica. ¿Qué fue la otra opción? ¿Mandé? ¿Qué fue la otra opción? ¿Qué fue la otra opción? Ah. Nada más empecé con esto. Y saqué una función así formal de exportaciones. Y luego ya saqué la cantidad. Ok. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Ok. Ya. Toda esta gráfica ya se fue. Ok. Entonces ya sabemos que San Marino va a exportar. Qué bueno. Fue padre. Ahora ejemplo 12. Ejemplo. 12. Ejemplo 12. San Marino pone un subsidio. San Marino. ¿Qué? Pone por subsidio a sus exportaciones. Subsidio. Su exportación. Y el subsidio de exportación va a ser igual a 0.50 euros. ¿Cómo le llaman esto los europeos? No es un euro. Es medio. Sí, pero ¿tienen centavos o céntimos o qué tienen? ¿Céntimos? Yo creo que son céntimos. Céntimos. Sí. 50 céntimos. Ok. Entonces. Calcula. Calcula. El precio. El precio en San Marino. En San Marino. Punto y coma. El precio internacional. El precio internacional. Punto y coma. Y la cantidad. Y la cantidad. La cantidad. Que ahora. Exporta. Exporta. Ok. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con lo fácil. Vamos a comenzar con lo fácil. Sea. P sub sx asterisco. El precio. De la grafa. De la grafa. En un país que voy a llamar. El resto del mundo. El resto. Ok. Entonces. Otra flechita. San Marino es un país chico. ¿Qué característica tiene un país chico? Característica importante para este curso. Dale por favor. Miguel escoge a una persona. Muy bien. Ok. No sé. Ok. San Marino. San Marino. Es un país chico. El efecto de términos de intercambio es igual a cero. Como dijo Miguel. No puede afectar el precio internacional. Entonces está bien fácil. P sub sx. Es igual a peso. Probarra en libre intercambio. Es igual a 4 de 2. Ya tenemos. Una tercera parte de lo que nos pide el ejemplo. Ok. Entonces. P sub sx. Va a ser igual a qué? P sub sx. Va a ser igual a qué? Dale por favor. Eugenio. Escoge a una persona. Carlos. ¿Ander? Carlos. Sx. Sería el libre intercambio más el cero. Muy bien. P sub sx. Sobre barra li más sx. Que va a ser 4.50 euros. Ok. Ya tenemos eso. Ok. Ya terminé una serie de pintadores. Hay algo que quieran leer que no hayan podido leer. O hay algo que no hayan entendido. No se apenen en preguntar. Yo sé que las matemáticas son sencillas. Pero. A cualquiera se le puede un detalle. Y ya saben que yo no me enojo si no preguntan. Estamos un poco formados. ¿De qué? En serio. Bueno. En serio. Bueno. Pero. ¿Cómo se lo dicen? Sentir. Dicen. ¿Qué es esto? Nos. Oye. Se puede. Sentir. Menos. Se hace sentir más. Se hace sentir más tonto. Ustedes no son tontos. Se lo ven. Se lo ven aquí. 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 Ok. Ok. Yo no me enojo. Es para que se le ponen. Ok. Ahora nos vamos a la cantidad exportada. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos eso? Ok. Les voy a presentar mi método. El que está. El que está ahí en este. Las diapositivas. Ok. Entonces calculamos. Calculamos. La función. De exportaciones. Ok. Entonces. X. Que depende de P. Va a ser igual a qué? Exportaciones. Es lo mismo. Que concepto que vimos. En intro la micro. Dale por favor Marisa. Inténtalo otra vez. Exceso de cantidad ofrecida. Importaciones. Exceso de cantidad demandada. Entonces. Q sub S. Que depende de P. Menos Q sub D. Que depende de P. ¿Qué pasa si se confunden? ¿Qué va a salir como exportaciones? No le hago negativo. ¿Y qué tienen que hacer? Nada más multa. Ok. Entonces. Q sub S. P era 13 por P. ¿Verdad? Menos. Abro corchetes. 45 menos 2 por P. Ok. Ahora. ¿Qué hago de ahí? ¿Qué hago de ahí? Este. Sara. Escoge una persona. Rubén. ¿Puedo juntar con el 13 y el 2? O sea. Tendría. Bueno. Sería. 11 P. Menos 45. Ten cuidado. No va a ser 11. Por eso. Sería 15 P. Sí. 13 por P. Menos 45. Más 2 por P. Sí. Ok. Y no tienes que pedir perdón. Perdón. Pídele perdón a las matemáticas. Pero nada. No tienes que pedir perdón. Ok. 13 más 2. No me ofendí. Ok. 15 por P. Menos 45. Es la función de exportaciones. Así saco eso. Ok. ¿Y ahora qué hago con esa función? Bien fácil. ¿Qué hago con esa función? Eugenio. Escoge una persona. Dilan. Dilan. ¿Me va a poner el precio? El precio. Sí. Pues el precio. Entonces. X. P. S. S. X. Eso va a ser igual a 15 por 4.5 menos 45. Ok. 15 por 4. ¿Cuánto es? Dariana. Es lo mismo que 30. Sí. 60. Lo mismo que 30 por 2. Y la mitad de 15. ¿Cuánto es? Ok. Entonces 60 más 7.5 me da 67.5 menos 45. Ok. Y ahora esa diferencia que me da. Michelle, escoge una persona. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Muy poco la voy. ¿Por qué? 22.5. 22.5. Muy bien. ¿Y ahí? Libra y laden. ¿Y ahí? O. Ok. Este. Como que paráles se quedó solo. Ok. Entonces. Entonces, ¿para qué usamos los números? ¿Para qué tenemos números en economía? ¿Para qué los queremos? ¿Y cómo vamos a comparar? Ya medimos las exportaciones. Ahora las quiero comparar. X, P, S, X, igual a 22.5. Y luego del otro lado tengo este, 15, igual a X, Evaluado en P sobre la barra de ley. Ok, bien fácil. ¿Cuál número es más grandote? ¿Cuál número es más grandote? Dale, por favor, Sara. El de la izquierda. El cocodrilo se va a la izquierda. Hay más galletas. Ok. ¿Da sentido eso sí o no, Sara? Sí. ¿Por qué? Porque con el subsidio hay más exportaciones. Exacto. Es el objetivo de tener un subsidio de la exportación. Ese es el objetivo. Ok. Ese es el objetivo. Ok. Muy bien. Entonces, déjenme nada mover aquí. Y ya terminé el subsidio de la exportación. Y ahora lo que sigue es efecto neto del subsidio de la exportación. Y tiene una gráfica y todo eso. Pero ya veo que son 82 minutos. Entonces, aquí voy a dejar el curso. Aquí termino la lección. Y el martes empiezo con el efecto neto. Y luego, el jueves, si tengo la oportunidad, empiezo con cuotas de importación y restricciones voluntarias a la exportación. Mande para mí. No, don Gaby. Sí. Bueno, no tienen que quedarse aquí. Perdón. Historia del lanzamiento. ¿Cómo va a ser? Sí. Ahí está. ¿Y el solo pase? ¿Y el solo pase? ¿Y el solo pase? No. Todavía no. Perdón. Todavía no. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Gracias. 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 O sea, es que el problema con esos organismos, con el FOMC y el Fondo Monetario. Bueno, no quiero ser mal educado. No, está bien. Bueno, por ejemplo, yo tengo una amiga cuyo padre trabajó por muchos años en el Fondo Monetario Internacional. Y, a fin de cuentas, el país que domina estos organismos es Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ella me contó que su papá, junto con los economistas, habían evaluado el efecto de prestarle a Rusia cuando Rusia estaba gobernada por Chelsea, y los economistas concluyeron que no, o sea, no era buena idea prestarle dinero al gobierno de Rusia. Y, a los Estados Unidos, se los presionó a hacerlo como quiera. La OMC es lo mismo. O sea, si el país es lo suficientemente poderoso, la OMC le puede advertir, le puede decir cosas, pero hasta ahí es el único problema con esos organismos internacionales. Los amenazan con felices, ¿no? Los amenazan con felices, ¿no? No, los amenazan con no darles dinero. No, los amenazan con no darles dinero. No, necesitan dinero. O sea, entonces, Estados Unidos es el que más aporta a la economía. Estados Unidos es el que más aporta a la organización. Entonces, países como Estados Unidos, China. Los amenazan con felices, ¿no? Los amenazan con felices en YouTube, pueden hacer medidas muy arbitrarias. Para quedar bien, o sea, para, en ese entonces, la persona, según ellos, para estabilizar a Rusia. La verdad es que lo que queda en este, en el lugar de Rusia, por favor, no. No, 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 no. No, 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 no.